¡Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol! Señoras y señores, la Escuelita de Atlas presente en este programa. Nos abrieron las puertas ahí en el Complejo Santa Fe y ahí fuimos. Y vamos a estar hablando con sus profes en este programón que tenemos de la Escuelita de Atlas. ¿Cuánto hace que está Atlas allá? ¿O cuánto hace que tiene la Escuelita, profe? Y hemos comenzado en el año 2018 y hace cuatro años y medio que estamos ya siendo parte de la Escuelita. ¿Con pandemia incluida? Con pandemia incluida, sí, con pandemia. Sí, hemos comenzado el año pasado, en noviembre más o menos, hemos vuelto al rodaje después de la pandemia. Así que sí, no hemos terminado. Sí seguíamos de manera virtual y nos conectábamos, hacía un poco de actividad con los chicos. ¿No es lo mismo? No, no era lo mismo, costaba, costaba. Se me conectaban cinco, apagaban las cámaras y hacíamos... ¿Hago? No, más que nada para estar en contacto con ellos, saber cómo estaban y cómo lo estaban pasando. Así que, pero bueno, hemos podido pasar y volver a tener contacto en la cancha, más que nada que era lo importante. Bueno, y no estás solo porque hay otros profes más. Sí, sí, trabajamos con otros profes más. Lo tengo al profe Gonzalo Miranda, al profe Diego Ballera y al profe Claudio Ledesma. ¿Todos son profesores de educación física también? El profe Claudio es profesor ya recibido y los profes están estudiando. Ahora voy a hablar con ellos. A ver, Gonzalo, ¿dónde está estudiando? En el provincial. En el provincial. ¿Y cómo la llevás? Bien, bien. Está ahora la vamos llevando bien. Y está bueno venir y hacer tus primeras armas con los chicos, ¿no? Exactamente. Y me ayuda también en el profesorado también. Claro, pero por supuesto. ¿Y qué tenés pensado? ¿Seguir con el tema fútbol o colegio? Tengo pensado hacer. Si Dios quiere, al año, empezar a hacer el curso de directo técnico. Bien, bien. Eso está bueno. Tener la variante. Es decir, bueno, puedo ir de técnico, puedo ir de profe. Exactamente. Sí, tengo en mente el año que viene empezar a hacer con todo eso. Bueno, ¿y con qué categoría estás vos? Categoría 2012. 2012. 2012, bien. Una buena categoría. Una buena categoría. ¿También estudiando? Estudiando también, sí. En el profesorado. ¿En el mismo que él? En el mismo que él. Compañeros. Compañeros. ¿Quién es el que estudia más? ¿Quién es el que se copia? Ahí vamos parejos, parejos. ¿Ah, si van parejos? Parejos, parejos. ¿Qué materia es la que estás costando? Ahora, natación. ¿Natación? Ah, complicado. Yo no me hundo, yo tengo salvavidas. No saben nada. No saben nada. Está bien, profe, ¿no? Escuchá, profe, y esto te ayuda mucho, ¿no? Sí, ayuda mucho. Ahora también, en tercer año estamos y ayuda mucho en las prácticas, en las primarias, en el jardín. Sí, aparte, ¿tienes materia así de inclusión, así, o no? No, tenemos materia de deportes, que ahí, bueno, trabajamos un poco con lo que es la inclusión, pero materia específica para eso no. Ah, mira vos, pero por ahí te puede aparecer algún chico con alguna discapacidad, ¿no? Sí, aquí también ha habido chicos que tienen alguna discapacidad y siempre tratamos de buscar las formas para incluirlos. Muy bien, bueno, vamos con el profe. Este sí es profe. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Está bien. ¿Eh? ¿Cómo vienen los muchachos, los pollos? ¿Pregúntan o no? No, no, bien. Bueno, Gonzalo ya hemos empezado con Cristian. No sé si a los seis meses ya teníamos bastante chicos, teníamos como 60 y, bueno, lo podíamos los dos, así que nos sumó al profe, él ya hace bastante que está. Y, bueno, Diego se ha sumado ahora en diciembre se ha sumado. Pero está bueno porque es decir que hay mucho caudal de chicos. Sí, sí. Y, bueno, manejamos cada uno de ciertas categorías. Cuando Diego está con los más chicos, nos ha dicho recién, de cinco a cuatro años, yo de seis, siete años. Y nos matieron con los más chicos, ¿eh? Claro, sí, derecho de piso, derecho de piso. Es que, para, es complicado, una edad complicada. ¿Los cero kilómetros son jodidos? No, no, bien, bien, nos llevamos bien. Por ahí se empieza. Nosotros hemos empezado así también, con Cristian, y bueno, y ahora él ya está en la más grande. Pero hay muchos profes que les gusta estar con los chicos, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te digo, a mí me pasa con los técnicos y a mí me gusta la formativa. Ojo, me encantaría dirigir primera, ¿eh? Pero me gusta la formativa, me gusta formar. Sí, no, eso es mejor. Y a él capaz que también le guste, ¿viste? ¿Te gustan los más chiquitos? Sí, y aparte en el último torneo que han competido ando a la sorpresa. ¿Ah, dieron la sorpresa? Sí, segundo puesto en el Copa de Oro, en el Boca Cup. Ah, bien, bien, entonces. Sí, excelente los chicos. Hay buenos talentos, buenos valores. Buenos valores. Yo creo que lo más importante también es formar una persona. Así es, sí. Bueno, nosotros tenemos una ideología de primero trabajar todos los valores con los chicos. Y como decías vos, las edades tempranas, ¿sí? De los niños de 4 a 6 años. La verdad que es una edad donde los niños tienen que venir a jugar, divertirse, aprender los valores, el compañerismo, el respeto. Y así, bueno, lo vamos trasladando en todas las categorías, ¿sí? No tenemos que olvidar que los niños tienen que venir a jugar, divertirse. Y además de venir a aprender al fútbol, lo lindo del deporte, ¿sí? También trabajar mucho, como lo decía vos, el tema de los valores. Bueno, ahí decía el profe, permiso que me voy cambiando así. Sí, al tener muchos chicos, hay muchos padres. ¿Y cómo es el ida y vuelta con los padres? Porque es complicado tener muchos padres. Sí, la verdad que sí, pero no, llevamos bien, buena gente los papás. Siempre nos apoyan, nos siguen, nos acompañan en todos los torneos. Y eso que participamos ahora en dos ligas diferentes. Y bueno, se han prendido, es más, hay algunos que tienen hermanos y llevan de un lado al otro y nos acompañan. ¿Y en qué liga están participando, profe? Aquí en la Chasqui, en las Profis y ahora en la Superliga en UPCN. Ah, bien. En el sábado y domingo ahí. Uy, complicadísimos los horarios, ¿no? Sí. Es más, los cuatro tratamos de turnar, uno aquí, el otro allá. Fin de semana, olvídate. Sí, ha ocupado el fin de semana con los chicos. Sí, el tema es si tienen que salir a la noche, profe, el otro día, la mañana temprano, ¿no? No, no, nada de salida ya. No, profe, profe. ¿Sabes que está fresco? Pero, pará, pará. No, somos cuatro, no podemos hoy. No, o sea, nos turnamos. ¿Handamos primero el primero? Nos turnamos en eso, ¿eh? Derecho de piso, bueno, va ahí. Ah, ¿se turnan así? Sí, 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 nos turnamos. Es complicado por ahí, uno tiene un cumpleañito a la noche, a altas horas. Puede pasar. Tratamos de hablarlo entre los cuatro y que vayan. Si habla, igual, si alguno aquí en el entreno no puede, tiene otras cosas que hacer, nos turnamos, es, cubrime, voy el primer turno, después voy el de las ocho. Pero, está bien, está bien, trabaja con equipo. Claro, escucha, profe. ¿Y cuántos chicos estamos manejando, más o menos? Y, bueno, nosotros estamos trabajando ahora dos turnos. Tenemos el de las 19 horas, donde tenemos niños de 4 a 10 años, dividido en diferentes categorías de 4 a 6, de 7 a 8 años, y, bueno, 9 y 10 años trabajan en otras canchas. Sí, después tenemos el turno de las 20 horas, que trabajan los niños de 11 a 13 años. Sí, así que estamos manejando alrededor de 160 a 170 niños, alrededor de un distrito. Un montón. Sí, mucho. ¿Dónde están ubicados, profe? Nosotros estamos aquí en Suárez y Santa Fe, en el complejo de Fútbol 5, complejo La Santa Fe, a dos cuadras de Chango Más. Muy bien, profe. Pero, bueno, los chicos que se quieran acercar, pueden venir acá. ¿Tienen alguna página o algo? Sí, tenemos una página de Facebook, que es Escuela de Fútbol Infantil Atlas FC. Así que, bueno, mi Instagram también, la misma Escuela de Fútbol Infantil Atlas FC. Nosotros, como Loquitos por el Fútbol, hoy vamos a alargar algo, ¿sí? Justo en la escuelita, que es el talento que tienen los chicos. Pueden hacer un videíto, pídanlo, un videíto, porque si viene el Día del Niño, un videíto cortito, de menos de un minuto, festejando un gol, a ver quién hace el mejor festejo, los jueguitos, ¿viste? Cuando hacen cabecita. Los talentos que tengan ustedes, ¿me lo mandan por videíto con los chicos? Pero bueno, pero los regalos son para los chicos. Sí, todos tienen un niño adentro. Ah, no, niña, no me venga con ese chamullo ya. No, venga, quiere... No, hay muchas cosas, hay muchos regalos para el Día del Niño. Va a haber bicicleta, va a haber computadora, un montón de cosas. Así que, decirle a los chicos que participen. Bien, buenísimo. ¿Van a empezar? ¿Ustedes van a alargar? Nosotros acá vamos a hacer que algunos chicos hagan como para empezar y que los chicos, ustedes pidanle los videíto y ustedes me lo pasan a mí. Buenísimo, bien. Así lo vamos a hacer entonces, comenzamos hoy. ¿Hoy comienzan? Te voy a traer a alguien a la cámara que... Sí. Tengo un entrenador de arquero que comienza hoy. ¿Quién es? Mira, Gómez. Eso es muy importante, que venga un entrenador de arquero, porque no todas las escuelitas los tienen. Sí, la verdad que nosotros tratamos de ir creciendo, buscando las diferentes alternativas como para que los niños puedan aprender, más que nada en este trabajo que nos toca del arquero. Sí, ya que a veces nosotros como profes se nos complica, porque trabajamos directamente a veces con los niños que juegan, a ver si el arquero necesita un entrenamiento específico. Sí, y bueno, necesitamos una persona idónea para que realice ese trabajo también. Y bueno, hoy estamos comenzando con el profe Gómez, sí, arquero. Vení, vení, sumate, genio. Sumate. Suma también al staff de la escuelita. Al staff. Sí. Bueno, primero te vamos a... Tenés que manguear la campera. Y algo me tiene que dar. Primero te tiene que dar. Claro, aunque sea un par de guantes. Bueno, pero hoy estamos empezando. Vamos a ver. Estamos empezando. Pero bueno, tu primer día hoy. Hoy es mi primer día. Sí, qué bueno que venir porque los chicos también son el futuro de los arqueros. Y hay pocos arqueros hoy en Santiago del Estero. Y hay, la verdad que hay arqueros, para mí hay. Hay distribuidos en distintos lugares. Uno por ahí se acerca a una cancha y ve. Lamentablemente no tienen una base, un trabajo. Y la verdad que sería lindo que empiece a ver un poco más de esto, ¿no? Si bien hay, hoy están empezando a aparecer unos cuantos centros de entrenamiento. Pero, como es el caso, por ejemplo, seguro debes conocer el de Ariel, el Echu, Caballeri. Pero no en una escuelita de fútbol. Y eso es fundamental. No hay. Eso creo que debería ser un puntapié inicial. Como que las escuelitas empiecen a empezar a formar arqueros. Así que no tengan que salir a buscar en otro lugar donde estás trayendo tu niño a una escuelita. Y estaría bueno que los capaciten a los chicos. Que los chicos empiecen a tener el contacto de lo que es, o empezar a tener una base de lo que es el trabajo de arquero. Muy bien, che. Primero te felicito. Muchísimas gracias. Que sea por esto y por muchísimos años más y que podamos sacar muchos arqueros acá en Santiago. Bueno, gracias, gracias. Y ojalá que sea así. Y ojalá que sea, que esto sea, a ver, un puntapié inicial para las escuelitas. Que no esperen que los chicos puedan llegar a un club para poder. Que muchas veces también los clubes hoy en día son pocos los que tienen. Así es. Pero que las escuelitas tengan sería hermoso. Es genial. Yo sé que la tiene Estrella Roja con un arquero de Santiago del Estero. Sí, sí. La tiene, pero bueno, hazlas que largue. Déjame darle gracias aquí al profe Cristian y a los profe por esta oportunidad. Es mi primera vez. Y bueno, es para lo que uno de a poquito está empezando a capacitarse. Porque tampoco es venir y decirle, tomar la pelota. Es así. O sea, es un trabajo. Lleva su tiempo. Por supuesto, es una proyección de chicos. Así que, genio. Gracias. Cristian. Genio. Gracias. Cuídate y estudiá. Gracias. Nos vemos, maestro. Muchas gracias. Pórtense bien. Y bueno. Gracias. A meterle Claudito y ahí lo vamos a estar grabando de a poquito con los chicos. Muchas gracias, hermano. Vayan nomás. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Gracias, hermano.